La comunidad del barrio Manga lo declaró su enemigo. Las organizaciones sociales y sindicatos convocaron para un plantón el jueves frente a la alcaldía. El alcalde electo William Dowell por las redes sociales lo cuestionó y prometió que una vez se posesione como alcalde, hará todo lo posible por tumbar esa contratación. Al interior del consejo no se hicieron esperar las críticas contra el alcalde que firmó ese contrato sin tener las facultades otorgadas y no esperar que los magistrados del Tribunal Administrativo de Bolívar se pronunciaran. No estamos de acuerdo con esa implementación a 30 años de peajes en la ciudad de Cartagena. Somos la única ciudad de Colombia que tenemos ese tipo de problemáticas, peajes internos. Este consejo no dio esas facultades. Este tipo de alianza pública-privada que se asemeja a una concesión necesitan facultades del consejo distrital de Cartagena. El consejo de Cartagena se va a unir a los plantones a aquel mandato ciudadano que es el sentir del pueblo que está en contra de los peajes y va a contar con la compañía de muchos cabildantes para acompañar a los ciudadanos cartageneros en esa manifestación pacífica que se va a llevar el día jueves. Por las redes sociales no cesan las críticas contra Pedrito Pereira a quienes desde ya le sentencian la muerte política.